Música Nosotros continuamos, ¿tiene la musiquita María Fernanda? ¿La tiene? En mi casa en correcta formación Van pasando los cadetes que hoy están de graduación Unos son de la marina, otros son de la aviación Otros guardias nacionales y oficial en formación Mire, esa canción hay que volverla a componer Hay que hacer una versión Que se meten en el guiso y se ponen un montón Así es Amigos, de inmediato ¿Cómo están nuestras calles y avenidas? ¿Y qué nos depara el pronóstico meteorológico? Vamos de inmediato a revisar el mapa Porque tenemos un día en condiciones atmosféricas Muy similares al día de ayer Como se darán cuenta, hay un sistema grande que se ve Ustedes lo ven al este de nuestra región Hasta ahora los pronósticos indican que solo parte de ese sistema Podría cubrir el sur de la Florida Registrando fuertes aguaceros Para el día de hoy, una mañana calurosa Hasta alrededor de las 12, 1 de la tarde Cuando comenzaremos a registrar lluvias intermitentes Es alguna de ellas con descarga eléctrica Sobre todo a partir de las 3, 4 de la tarde Cuando se incrementará el potencial de lluvias entre un 50 y un 60% La mañana calurosa, temperaturas que van de los 85, 86 grados Con una sensación térmica o un índice de calor cercano a los 3 dígitos 302 grados en horas del mediodía Para incrementarse hacia las 4 de la tarde 105, 107 grados Así que ya lo saben Para horas de la tarde se estarán registrando lluvias intermitentes Ahí tienen ustedes el sistema Que se ve mucho más al norte de nuestra región En la zona este Y que indica el pronóstico Que no se estaría cubriendo solo parte de este sistema Por cierto que hay una depresión tropical que está bastante más al este Pero que no representa ningún peligro para nuestra región Veamos las temperaturas En este momento ahí afuera 83, 84 80 grados en algunas zonas 84, 82 en los callos Esta situación nos da un índice térmico Una sensación térmica cercana Como les decía a los 90 y tantos grados 96, 95 grados Y que se incrementará en la medida que transcurran las horas Que nos llevan hasta el mediodía, principios de la tarde Y estaremos registrando temperaturas cercanas A los 103, 105, 107 grados A pesar de la lluvia Eso va a incrementar la humedad Como siempre les digo a las damas Cójanse una colita Porque si no el pelo se encarruña Ya lo saben Un día muy similar al día de ayer Pero salgan con su paraguas De inmediato revisamos ahora las cámaras del tránsito Comenzamos con la 826 con 103 El palmeto con 103 es una de las entradas A la ciudad que progresa Hayalía como siempre Un volumen alto de vehículos En esta zona de la Palmeto Expressway Pero hasta ahora no marca ningún retraso No indica que haya retrasos en la ruta Se relenta el tránsito un poco en esta zona Al igual que en la 122 Que es un poco más adelante rumbo norte Segunda entrada a la ciudad de Hayalía Si va usted a tomar la rampa Que conduce a la Interestatal 75 La siguiente cámara Es 826 con 32 pero del suroeste Volumen de vehículos aceptables Para esta hora de la mañana Sin ningún retraso que reportar Ni en las calles de servicio Ni en las rampas que conducen A la 32 del suroeste de nuestro condado Reitero esto es Palmeto 826 Y su empalme con la 32 del suroeste Pasamos a la siguiente cámara Y esto es también la Palmeto Pero la Palmeto ya en sentido noroeste En su intersección con las 163 calles del noroeste La llamada Gran Curva está completamente despejada Mayor circulación en sentido sur que en sentido norte Pero no hay ningún reporte que indique retrasos Si usted necesita esta ruta Pasamos a la siguiente Y es 826 con 58 Si usted viene del norte hacia el sur Como lo indica esta cámara es la primera entrada Que usted consigue a la ciudad de Doral Completamente despejado este tramo Del Palmeto Expressway Si usted viene a la ciudad de Doral Puede entrar por las 58 calles Bien sea que venga del norte hacia el sur O viceversa Ambos canales completamente despejados Ambas rutas completamente despejadas Pasamos a la siguiente Y esto es 826 con 103 Ya la vimos María Fernanda Esta es la entrada de Jallalía La ciudad que progresa Donde tú has enclavado tu vida últimamente 826 con 74 Si usted viene del norte hacia el sur También puede entrar a la ciudad de Doral Por las 74 calles del noroeste Palmeto Expressway completamente despejada Con volumen de vehículos normal para esta hora El uso de carril expreso está bastante ligero Si usted desea tomarlo para esta hora Solamente indica un dólar de toll Para el uso de carril expreso Si usted sale de las 74 calles Y va a tomar la autopista Palmeto Expressway ¿Hay otra? Y esto es Ya la vimos Esta es la gran curva Creo que María Fernanda puso esto en loop Me da la impresión Vamos a ver cuál es la siguiente Ahí está buscando la siguiente A esta hora 7.15 minutos de la mañana Hasta ahora ninguna de las rutas Ni la Torpike Ni la I-75 Ni la 826 Ni la 836 Registran algún reporte de retraso Por algún incidente Bien amigos Estas son las condiciones Del tránsito automotor En las calles y avenidas De nuestro condado En las principales arterias viales De nuestro condado Hacemos una breve pausa Al regreso Vamos a revisar Cómo amanece Venezuela Ya venimos Vamos a ver a los cadetes Que hoy están de guisación ¡Gracias!